Gimnasia sigue disfrutando el ascenso, visitaba al Deportivo Merlo, que necesita sumar puntos. La imagen de Pedrito Troglio y a las acciones nos remitimos, García, con ese caño divino, a Juan David Bravo. Luego Franco Niel, con problemas en el isquiotibial de su pierna derecha. Pedrico Rassic ingresó en su lugar a los 24 minutos. La primera baja para el Lobo, visita privilegiada para algunos hinchas afuera del estadio. Lich con ese pelotazo cruzado sobre el sector derecho. Rassic que la basta, Pereira, Muzic que remata y Matías Jordano abajo sobre la derecha enviando la pelota al tiro de esquina. Nos vamos a la etapa complementaria, los 4 de los 45 finales. García, Lich, el centro, Rassic, justamente la baja define y la apertura del marcador. Primer tanto para el delantero de 21 años, estaba disputando su tercer encuentro en el torneo. Y recordemos, había ingresado por la lesión muscular de Franquito Niel. Pero a 7 del final, Gimnasia se iba a ver impedido de sumar de a 13. Ya que, con este pelotazo por intermedio de Bravo, en la mitad de la cancha, desde la derecha, Blanco, que la baja en el borde del área. Leandro Romero, y el 1 a 1 definitivo, cuarto tanto, en el torneo para el delantero de 32 años, que con anterioridad en este certamen ya le había convertido a Algo Sibi, a Huracán y a Rosario Centro.